Sana Doctrina porque soy sano en la Doctrina, trato de enseñar... ¿A qué se le llama Sana Doctrina, Steven? Según Steven, según lo que tiene Steven. Bueno, Sana Doctrina en un concepto generalizado significa mostrar la enseñanza tal y como la Biblia dice, no cambiar con los tiempos. Yo sigo creyendo en el Evangelio alcaico, pero con cámaras. Las cámaras son modernas, pero eso no afecta el Evangelio. Ahora, si hay algo que afecte el Evangelio, yo nunca voy a estar de acuerdo con estas iglesias que parecen drines. Yo me quedo alcaicamente. Yo prefiero un culto que puedan meter su aire, si quieren, en las iglesias, pero meter luces de colores, poner gente como si fueran escobillones en la cabeza y presentarse en ese Evangelio yo no entro. No creo que haya que cambiar con los tiempos. Por ejemplo, ahora en el mundo se está moviendo el reguetón. Que haya que meter el reguetón a la iglesia para que vengan una juventud. Creo que es un solo matrimonio, que eso es parte de la doctrina. Creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Creo en eso. Creo en el bautismo. Creo en el hablar en lengua. Eso es ser sano en la doctrina. Creo que el Evangelio todavía sigue siendo santo. Entonces, por eso me considero ser sano en la doctrina. Gracias. 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 Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul de este lado. Feliz y contento porque el día de hoy, como le había dicho, la nueva temporada de Wester Paul. Estamos trayendo video grabado, estamos grabando poco video en vivo por la cantidad de compromisos que nos ha sobrevenido en estos últimos días. No hay que dar tanta explicación, simplemente le voy a pedir que usted se pueda suscribir al canal. Si no se ha suscrito, dele me gusta al video. Cuando usted le da me gusta a YouTube, pues comparte o sube el algoritmo y lo comparte. El día de hoy traemos a una figura emblemática, un defensor de lo que es la sana doctrina. Alguien que se considera como la grúa espiritual del evangelio. El fuete. Por la razón de que su estructura han sacado a muchos jóvenes de algún precipicio que se le conoce como la mundanalidad. El invitado tiene mucho que no viene al canal, pero hoy el cielo no ha premiado contraernos esta figura emblemática de lo que es la sana doctrina. Él se presenta. Dios le bendiga y Dios le guarde a mis queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Wester por allanar nuestra propiedad y venir aquí a hacernos esta pequeña entrevista. Siempre estamos dispuestos para este canal. Aunque Wester no lo diga, nosotros somos procursores de este canal y somos progenitores. Y estamos aquí siempre dando el visto bueno en todo. Esperamos que siga creciendo el canal y que siga haciendo edificación para muchas vidas. Nunca olvide darle like y comentar que esto hace que YouTube recomiende más el video. Dios le bendiga. Steven, no quiero que vayas a pensar que voy a hacer una imitación de lo que es el toque de queda con los maestros. Porque hoy no es que voy a hacer un sancocho, voy a hacer un sancochito con las preguntas que tengo. Steven, usted se considera una persona religiosa, extremista, cristiana, sana doctrina. ¿Cómo usted se considera, aunque usted no puede dar concepto de sí mismo? Ah, yo me considero todo lo que mencionaste. Creo que fueron cuatro términos y me considero... ¿Por qué te considera extremista? Extremista porque soy extremista conmigo mismo. Por ejemplo, eso yo le llamo un celco. Hay cosas que no son pecados, pero para mí yo me las prohíbo. Porque yo tengo mucho más cuidado y la cordura del hombre es lo que le dará... ¿Qué es lo que te lleva a tener tanto cuidado? Tanto cuidado, el siglo que estamos viviendo. Nos tocó un tiempo muy peligroso y malo. Y esto no solamente en el tiempo está, sino en los hombres. Al haber tantos hombres malos, pues he tenido que cuidarme hasta de mi propia sombra. Entonces soy un poco extremista conmigo porque hay cosas que para mí no me las permito. Pero a ti yo te la veo común y normal. Si tú la puedes hacer y no te causa daño, no tengo problema. Porque no es una doctrina. Es algo que simplemente yo lo hago para cuidarme precisamente a mí. Ok, Steven, una... Disculpa, con el extremismo solamente hay que tener cuidado en aplicárselo a otras personas. En aplicárselo a otras personas. Pero si es para ti, sé lo más extremista que tú. Tú puedes dormir con ese saco. Cuando yo duermo en saco. Porque yo tengo cuidado y todo. Pero eso es contigo. Eso es un extremismo contigo. Pero no es exacto. Sí, para las personas tú le dices, con una camisa usted está bien. Para dormir con un abrigo usted está bien. Con una suela usted está bien. Pero contigo, si tú sientes que tienes que ponerte tres sacos arriba, sé extremista contigo. Pero no le ponga caca a otro. Y porque tú te consideras religioso. Religioso. Perdón, ¿tú no crees que utilizar el término religioso es algo como desagradable? Bajo el término que muchas personas lo interpretan. Que el término religioso es algo como alguien, tiene que ver con un fariseísmo. Bueno, no depende. El fariseísmo para mí tampoco es malo. Lo que pasa es que dichas personas dañaron el término. Cuando tú buscas la palabra fariseo, es una persona apartada, una escriba. Pero ahora mismo en el lenguaje coloquial es una persona doble cara. Igual que el religioso. La Biblia dice que la verdadera religión es atender las viudas. Entonces si hay una verdadera, como dicen muchos, puede ser que haya una falsa. Y de alguna u otra forma, somos identificados como religiosos porque no identificamos con una religión. En este caso, el cristianismo. Entonces yo soy religioso en todos los conceptos. Religioso en el concepto de que sigo una religión. Y soy religioso en el concepto de que me preocupo. Y yo creo que tú eres testigo ocular. Por muchos hermanos y esa es la verdadera religión. Ahora, que tú tengas un concepto diferente a religioso, pues tú lo atribuyes desde tu... O sea, cuando me refiero a ti, no es a ti directamente, sino a la audiencia. La audiencia que oye, si tiene un concepto diferente a religioso, pues que lo aplique en ellos en el concepto que ellos lo entienden. Ahora, yo estoy dando mi punto de vista en el por qué lo soy. Sí, el término religioso es un término que se le atribuye. O sea, en el término coloquial, en el lenguaje coloquial, las personas utilizan el término religioso para dirigirse a la persona de doble cara, que tienen... O sea, es un hipócrita prácticamente. Entonces, mencioné la azote, ¿por qué tú te consideras sana doctrina? Sana doctrina porque soy sano en la doctrina. Trato de enseñar... ¿A qué se le llama sana doctrina, Steven? Según Steven, según lo que tiene Steven. Bueno, sana doctrina, en un concepto generalizado, significa mostrar la enseñanza tal y como la Biblia dice. No cambiar con los tiempos. Yo sigo creyendo en el evangelio alcaico, pero con cámaras. Las cámaras son modernas, pero eso no afecta el evangelio. Ahora, si hay algo que afecte el evangelio, yo nunca voy a estar de acuerdo con estas iglesias que parecen drines. Yo me quedo alcaicamente. Yo prefiero un culto que puedan meter su aire, si quieren, en las iglesias, pero meter luces de colores, poner gente como si fueran escobillones en la cabeza y presentarse en ese evangelio, yo no entro. No creo que haya que cambiar con los tiempos. Por ejemplo, ahora en el mundo se está moviendo el reguetón. Que haya que meter el reguetón a la iglesia para que venga una juventud. Creo que es un solo matrimonio, que eso es parte de la doctrina. Creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Creo en eso. Creo en el bautismo. Creo en el hablar en lengua. Eso es ser sano en la doctrina. Creo que el evangelio todavía sigue siendo santo. Entonces, por eso me considero ser sano en la doctrina. Hombre, está buena, está bien bueno el aclarando que haces. Porque hay personas que de manera privada, de manera interna, tienen un concepto de ti bastante erróneo. Y hacer esta entrevista de manera así, sin tener un tema en específico, me ayuda y da fuerza porque a muchas personas le he dicho, él no es religioso. Él no es religioso. Le he dicho a la persona, se lo voy a pagar a dos mil. Si usted me busca un video donde él dice, donde él dice que el que usa tal y tal cosa, el diablo se lo va a llevar. Él no lo predica eso. Ahora, él no lo promueve. Pero no es que él predica como que eso es pecado. Pero no es que él promueve. Ahora, cuando me refiero a que hago la seña aquí, es que hay personas que promueven que van a hacer usar una blusa, tres cuartas, como que se va a ir para el infierno por eso. Eso es un extremismo para allá. La silva tiene que vestir con su manga hasta la muñeca. Pero no porque tenga una manga hasta el codo, se la va a llevar el diablo. Porque, como yo le decía, hay una entrevista por ahí que sale pronto. Si yo me subo la manga aquí, pecado. Si me la bajo, santo. Pecado, santo. Pecado, santo. Pecado, el pecado no funciona así. El pecado es pecado siempre. Ahora, hay cosas que conllevan al pecado. Entonces, a eso yo le llamo cerco. Por ejemplo, si estudiamos Génesis capítulo 1, Dios le dijo al hombre, bueno, en el 2, 3, por ahí, ya en adelante, luego de toda la creación. Dios le dijo al hombre que no coma del árbol que esté en medio del huerto. Ciencia del bien y del mal. Pero cuando Eva dice, Eva dice, Dios nos ha dicho que no toquemos el árbol, que no lo miremos y que no comamos de él. Cuando tú buscas la palabra, Dios nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Entonces, según el tiempo, no fue Dios quien habló con Eva, sino Adán. Entonces, Adán, protegiendo a la mujer, le puso un cerco. Dios lo que dijo fue, no coman. Pero Adán le dijo a Eva, no lo toques, no lo mires y no comas. Eso es un cerco que, aunque Dios no le dijo que no lo toques ni lo mires, Adán le pone un cerco a Eva para protegerla y para cuidarla más. Hay cosas que, en esencia, no son pecados, pero conllevan al pecado. Y nosotros, como líderes, ponemos el mismo cerco que Adán le puso a Eva, se lo ponemos a la juventud, se lo ponemos a los jóvenes para que no vayan a caer en lazos del tentador. Mira hasta dónde ha llegado la respuesta. Es muy buena. Ahora, para poder avanzar en este sancocho, porque un sancocho tiene don Plín, tiene yuca. Ya nosotros pasamos los fideos, porque, lo digo, si tiene fideos ya no es un sancocho, es una sopa. Ahora, Steven, porque hay un Steven que se ve en las redes sociales. Nosotros queremos conocer, aunque sabemos que es algo interno, que sale fuera de la importancia del público. Pero para sacar a alguna persona de duda, ¿cómo es el Steven en el hogar? ¿Estiven trapea, friega, plancha, cocina? ¿Cuando la esposa está mala o no? Bueno, yo no soy esa clase de esposo tan atento a la casa. Yo no hago nada. Pero tengo una persona que ayuda a mi esposa. Lavarme a mí es muy complicado. Yo tengo muchas ropas, aunque yo siempre estoy de negro, no es que una sola ropa. Son como algunos 30, 40, 50. ¿Quién sabe cuánto traje? Lo único que son siempre negros. Esto no es nada malo. ¿Por qué te llama la atención la ropa negra? ¿No te han dicho satanista por usar ropa negra? Posiblemente algunos pueden decirme satanista, pero no me encanta la palabra satanista. Yo vivo haciendo liberaciones en el nombre de Dios y vivo predicando la palabra. No creo que yo sea un satanista que le esté haciendo tanto daño a mi propio reino. Eso es simplemente que la ropa negra me gusta porque yo puedo entrar a un supermercado y no robo la atención. Puedo entrar al banco y no robo la atención. Entonces, a mí me gusta pasar neutro, desapercibido. Pasar como siempre. Pero es que la gente no sepa cuando yo me hice un traje nuevo. Que la gente crea que el mismo traje que yo usé en Colombia es el mismo traje que me puse aquí. O sea, la gente no sepa nada de mí para yo no llamar tanto la atención. Y así sucesivamente. Y así me mantengo. ¿Te estaba respondiendo algo? ¿Qué era? Lo de los oficios en la casa. Lo de los oficios. Por ejemplo, plancharme, lavarme a mí es agotar a muchas personas. Entonces, hay jóvenes que yo lo ayudo, como ya tú sabes. Entonces, a veces me dijeron a mí que no le ponga las cosas fáciles a muchas personas. ¿A qué se lo da? Ajá. Por lo tanto, yo lo que hago es que, pues, le pido ayuda para que me ayude en la casa y pues mejor le pago, le ayudo con eso. Muy interesante, amados hermanos. Aunque, Steven, yo quiero que tú entiendas, no sé cómo tú interpretas el punto de lo que es la ayuda idónea. Hay mujeres que piensan que el término ayuda idónea es que el hombre tiene que trapear igual que la mujer. ¿Cómo tú interpretas eso? Ayuda idónea en el hebreo lo que significa es el auxilio del hombre, quien lo rodea. Es la palabra hebrea es ser. La palabra hebrea es ser, es una ayuda. Pero no, estamos hablando de hogares. Lo que pasa es que la juventud de este tiempo no ha sido formada. Una madre de antes enseñaba a una mujer que tenía que atender su casa. Eso no se llevaba a discusión hasta que salió el FEMI, que termina en Nismo. Salió, y esto es lo que ha provocado una insurrección en las mujeres. Pero es evidente que el hombre y la mujer saben que el hombre tiene que mantener su hogar y la mujer mantener su casa. Entonces, mi esposa una vez se puso mala, yo nunca hubiese hecho un té. Salí para donde los vecinos le pregunté ¿Cómo se hace un té? Agarré, le pedíme lo que se hace. Los vecinos aquí me quieren mucho, me dieron todo. Y yo prendí todo eso. Y salí a comprar algo que me faltaba el colmado. Y cuando llegué, la esposa mía encontró que la estufa iba a explotar casi porque yo dejé todo eso prendido. Ella misma se levantó y lo apagó. Entonces, yo hice mi esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, la mujer no está llamada a trabajar. Pero si yo caigo enfermo, mi esposa puede trabajar, pero no porque le toca, sino porque somos una ayuda. Entonces, a mí no me toca, digamos, fregar. Pero si mi esposa está trabajando o salió, viene tarde, yo puedo guardarle un sancocho, sea que yo lo haga o que la compre, porque eso se trata de la ayuda. Pero eso no tiene que ver nada con mandatos bíblicos ni por el estilo, sino que esto es lo que es conveniente para un matrimonio sano y para un matrimonio sagrado. Entonces, nosotros en Ayuda Idónea lo llevamos al oficio. Los oficios son de la mujer y del hombre el trabajo. Entonces, si se entiende eso en el hogar, por esa parte no va a haber trabajo. Ahora, ¿dónde yo creo que está la ayuda del hombre? Tú, por ejemplo, y yo que hemos sido víctimas de ataques por las redes. Todo el mundo se nos puede virar. Pero cuando tú llegas a la casa que la esposa tuya te dice, tranquilo, eso no es nada. Es como si te resetean. Es como si ya tienen un poder sobre uno que lo tranquilizan. Y aunque todo el mundo se te vira, aún tu propia familia, si la esposa tuya te da apoyo y te toca el hombro, es como si fuese una fuerza. Y yo creo que ahí es donde la vida... Creo que ahí no cabe aflicción cuando tú tienes a tu esposa a tu favor. Sí, ahora, por eso es que cuando tú tienes problemas en el hogar, tú no fluyes en ningún lado. No fluyes. Ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en nada. Difícil. Nosotros no sabemos qué se siente eso porque no hemos tenido problemas. No estamos comenzando ahora. Pero sabemos que es así. Así mismo. Mire, Steven tiene prácticamente ya dos años de casado. Sí, ahora en junio lo cumplimos, gracias a Dios. Bueno, en junio cumple dos años. Págame el risol. Entonces, eso viene, eso viene. Eso viene. Entonces, una pregunta, Steven. ¿Cuándo piensa en tener un estibote? Estamos pensando... ¿Hay batalla en planificación o cómo es? No, nosotros no creemos en eso. Nosotros en dado caso de no querer tener hijos, utilizamos el ritmo. Si la mujer... Sí, pero que el ritmo quizá le funcione a ustedes, pero el ritmo no le funciona a todo el mundo. Lo que pasa es que eso es ilógico. Eso es ilógico decirlo. Lo que pasa es que la mujer tiene que conocerse. Por ejemplo, si no hay ovulación, no hay embarazo, en los días secos de la mujer no puede haber un embarazo porque el semen, obviamente, cuando tiene conexión con el óvulo, es lo que forma un embrión. Y entonces ahí es que funciona. Si la mujer tuya no está ovulando, no puede haber un niño. Entonces la mujer es lo que tiene que conocerse. Y ellas lo saben. No me gusta hablar de esos temas. Ellas saben cuando están ovulando porque hay una reacción en su cuerpo que ya se dan cuenta. Ahora, si tienen, obviamente, el hombre desesperado, la mujer misma, cuando está en su estado, así la mujer es más ardiente cuando tiene su día de ovulación. Entonces si rompen eso, puede ser que queden embarazadas. Obviamente, la ovulación comienza 14 días después de su periodo menstrual. O sea que usted tiene 14 días para encaramarse, para gaviarse, para subir la loma, para bajar. Usted tiene toda la facultad. Entonces usted se cuida. Esos 14 días yo creo que son suficientes. Y en ese caso lo utilizaríamos. Pero yo no voy a matar a mi esposa con anticonceptivos para que luego me le dé cáncer, le dé una situación rara, o luego le dé problemas para tener. Sí, cuando queramos. Yo tengo otra pregunta. Es directa. ¿Tú crees que el cristiano puede utilizar preservativos? Mírame. No te puedo decir directamente que es pecado, o que no hay un texto bíblico que lo diga. Yo lo que no recomiendo el preservativo es por una sola cosa. ¿Por qué? No dije porque mata a hijos, porque el semen no es un mía todavía. Donde hay vida. Bueno, hablamos de ese tema más detallado. Lo que pasa es que la Biblia dice que en el lecho se hacen mansilla. Y la palabra mansilla es mancha. Entonces la palabra, el preservativo, precisamente fue creado para mujeres de las calles, para parejas infieles que pueden enfermar su propia pareja. Entonces, tal medio no sería bueno utilizarlo en una pareja que hay confianza, que ambos son santos en ese caso. Ahora, ¿cómo prohibírselo a una mujer que su esposo es impío? O viceversa. ¿Cómo prohibirle? Ya que ella no puede negarse a él, pero sabe que su esposo anda parrandeando. Entonces, sí me entiendes la diferencia. Entonces, no, no, la gente sabe. Y por eso los maestros que tú siempre me mencionas me dan un pequeño respeto en esta área. Yo no puedo decir que eso es pecado. Muchos van a decir que sí porque me tienen la vida. De eso no se trata, no se trata nada. Exacto. No va a ir más allá. Entonces, yo por deshonra, no puede haber una deshonra en nuestro matrimonio. Debe haber todo limpio porque somos un matrimonio, ¿no? Claro, claro. Steven, ¿cuál ha sido, en tu trayectoria ministerial, ¿cuál ha sido el momento más amargo que tú ha pasado y por qué? Bueno, yo para el 2014-2015 tuve momentos amargos que la cabeza se me ponía grande. Me acusaron de algo que yo no fui y eso yo casi no lo sabía dominar. Ni mucho he aprendido todavía. A mí no me gusta que me digan que yo hice algo, yo no haciendo nada. Eso se llama calumnia. Nadie, nadie, nadie le gusta. Eso yo no estoy, a nadie le gusta, es cierto. Yo mismo todavía trato de pelear con eso. Si tú me criticas, Steven siempre estaba en negro, excelente. Steven el que más habla lengua. Steven el que más habla lengua. Bueno, yo te acepto la crítica. Pero cuando tú me dices que me viste en tal lado, que yo hice tal cosa, eso me descontrola un poco. Y solamente agarro mi verso. Si el espíritu del príncipe salta contra ti, no dejes tu lugar. Me levantaron una calumnia por algo que no era así y trajo mucha debilidad en mi vida. Pero creo que el momento más amargo fue el 6 de diciembre del 2020. Cuando mi madre partió de esta tierra, eso es algo que yo no he podido superar. Todos los días pienso en ella. No sé si ustedes me van a creer eso. Todos los días, en momentos tristes, pienso en ella. Pero en momentos de felicidad, pienso en ella. Wow, si mi madre estuviera aquí, si hubiera eso. ¿Qué diría ella al yo tener un, no sé? Si yo un momento. Me gustaría tenerla para, no sé, algún día. Yo nunca pude darle 50 mil pesos a mi madre. Nunca pude, no sé, ¿me entiendes? Esa sensación nada más lo puede experimentar una persona que ha perdido su madre. Porque yo también perdí a mi madre. Por lo menos cuando tú perdiste a tu madre, ustedes, tú lo perdiste, eran amigos. Sí. Prácticamente cuando mi madre la subieron en el vehículo para llevársela para ti, ya casi morimunda con un VIH. Mami se fue, enemigo. Y mami es un vecino. Me voy de aquí, pero me voy con un dolor, con ese. Wow. Y eso me marcó. Y cuando murió, yo no, o sea, no tentaba en la condición para él, económica de ninguna forma. O sea, yo a mi madre la despedí, fue a las 4 de la mañana, ella estando viva, pero con dolor. Le dije, mami, adiós. Y ella ni me respondió. Vamos a volver a esta parte mejor. Vamos a volver a esta parte, sí. Porque tiene que ser, tiene que ser más fuerte ahí. Muy doloroso. Y después que mami falleció, recuerdo que yo caí preso. Y dentro del tribunal, en San Cristóbal, yo llamé a mi mamá. ¡Lulú! ¡Sácame de aquí! Porque aún, sabiendo yo que estaba muerta, yo sentí a mi madre ahí. Eso me pasa. Yo sentí eso. Yo viví eso. En mi vida, primera vez en mi vida que yo hablo de esto. Yo sentí a mi mamá ahí. Y evidentemente, al rato, yo no voy a decir que fue mi madre. Yo no sé si fue por decir que yo pensé tanto en eso. Activó una fe en mí. O tenía que pasar algo coincidencialmente. El juez dijo, míreme. Mira, mi joven, vete para tu casa. Eso fue lo que dijo el juez. Pero él me estaba sometiendo. O sea, porque supuestamente le había dado golpe a una mujer. Y fue algo de boca, porque a mí me arrestaron. O sea, yo fui al destacamento y me dejan preso. Fue prácticamente que yo me entregué. ¿Tú sabes que los muertos no salen, verdad? No. Y ni pueden salir más después que están allá. Sea arriba, sea abajo, verdad. Entonces, para que no te vayan a hacer un daño aquí. Eso tú no eras cristiano cuando eso. No, yo no eras cristiano. No, yo no eras cristiano. Nosotros estamos conscientes de que los muertos no salen. Yo por eso digo que posiblemente fue al... ¿Qué crees? No sé, no sé. En fin, para secundar lo que tú dices, la pérdida de una madre duele. Por eso es que tú, el que tenga a su madre viva, valórela. Valórela. Y lo lindo es que cuando tú tienes una pérdida así, a veces te va más bien que cuando ella estaba viva. Que tú quisieras que se devuelva el tiempo para atrás, para yo darle la mitad de lo que tengo y que ella se vaya en paz. O sea, yo no tuve ese privilegio así, que tú te... esa cercanía que tú tuviste con tu madre. Pero, mire, Steven, hay una pregunta que no podemos dejarle en el aire. Yo creo en la santidad. Creemos en la... porque hay una santidad por dentro y hay una santidad por fuera. Últimamente se ha visto, algunas personas, ya sea por revelación, ya sea por lo que se llama una visión, un éxtasis. Dios trata con ello aparentemente personal. Y se enganchan un pantalón que acá, que en la mano del pie, en la rueda del pie, caben cuatro estiven adentro, en el rueda. Sí. Es una santidad que tiene apoyo por la Biblia o para... vamos a obviar esa pregunta. ¿Le trae ventaja o desventaja al Evangelio? Le trae desventaja. Porque lo que pasa en la Biblia, el aporte céntrico del Nuevo Testamento es que tengamos pudor y modestia. Y el pudor en griego es aidos. Y la palabra aidos es ojos caídos. ¿Sabes qué significa? Que yo no levante los ojos de nadie para codiciarme. Y el descoro, que yo no me robe la atención con un traje espléndido. Entonces, ¿qué es el pudor para mí en un pantalón? Que tu parte viril no se te marque, aún tú sentado y también parado, que no se te marque. Que los muslos mayormente, que a las mujeres les gustan mucho los muslos de los hombres, las mujeres siempre tocan esa parte. Muslos, brazos. Sí, exactamente, que no se le marque al hombre. Y abajo, que cubra el hoyo del pantalón, del pantalón del zapato. ¿Sabes qué? El pudor en el área de vestir es que cubra el hoyo de los zapatos. O sea, no puede el pantalón estar dentro del hoyo. No, no. Como si fuésemos guardia por adentro de las medias. No, sino que cubre esa parte ahí. Ahora, esos pantalones que cubren el zapato entero, que si te da una brisa, medio pantalón se va para allá y tú te quedas aquí. Eso lo que trae es vergüenza. Entonces, nadie va a querer convertirse viendo. Y es así que yo voy a tener que vestir. Negativo ese asunto. El limpio puede vestir con pudor, con decencia. Pero no exageradamente que traiga un descontrol que hasta para nosotros esté sagrado. Yo mismo lo digo. Y mis pantalones, posiblemente tú cabes dos veces en los pantalones míos. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. Yo no lo creo, no. Bueno, mis pantalones son 28 abajo. No, no. Por ejemplo. No, pero vamos a poner este que tú tienes. No, porque este de yo estar aquí en casa. No, pero no. Es que yo nunca he visto en ti una ropa exagerada. No, lo que te digo es que, por ejemplo, a mí no se me marca ni el pantalón. A mí nunca se me ha rajado un pantalón. Posiblemente a ti sí. ¿Sabes por qué el pantalón se raja? Porque te aprieta. ¿Por qué aprieta? Entonces, a mí nunca se me ha rajado un pantalón. Y tú ves que yo me tiro de la tarima, que yo me arrastro, que yo hago todo. ¿Por qué? Porque son anchos, aún desde los muslos y todo. ¿Por qué tú no lo has visto exagerado? Porque va al molde de mi cuerpo. Yo no voy a usar algo tan exagerado que la gente diga, ¿qué es lo que le pasa a este hombre, a este individuo? Que si se tiran de un helicóptero, no necesitan paracaídas. Porque el pantalón se va a inflar y va a hacer que la caída amortigua. Entonces, esto, yo te dije, contigo se extremita lo que tú quieras. Si ellos quieren ser así, nosotros no somos nadie para impedírselo. No, claro. Ahora, claro. El problema es que yo no puedo... Ahí es que yo digo, me decúseme que te interjone, pero mírame. Yo decía en estos días que Dios no puede tratar algo conmigo y que lo que Dios trate conmigo me estanque espiritualmente. Yo no puedo creer que Dios obre así. Porque Dios trate conmigo. Si es así, sí. Porque muchos dicen, Dios trate conmigo, ah, por eso es contigo. No, hay cosas que si Dios la trata conmigo es porque son pecados en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, una mujer me dice, Dios me dijo que no enseñe los senos. Eso no es que Dios te dijo que no enseñe los senos. Es que no se puede enseñar los senos. Es que ninguna mujer puede enseñar los senos, aunque sea contigo que haya tratado. No es que Dios te dijo que use un pantalón para que no marques o seña tu parte. Eso no es que es para ti. Eso es para todos. Ahora, áreas como esa, áreas como Dios no quiere que yo viaje. Dios no quiere que yo esté cantando coro. Esas son áreas tuyas. Sí, pero hay cosas así que es mejor reservadas. Dios trató eso contigo y es una experiencia que tú tienes que guardarte. Entonces, antes que yo entro, cuando una persona ve al otro vestido así, ayer exageradamente, un pastor que tenga raciocinio, se le va a ver difícil invitar a una persona así. No es porque el pastor te endemoniamos. Y no, yo no, yo no, a mí no me preocupa que lo inviten. Eso no es nada. Lo que preocupa es que otro lo replique. Otro lo replique por forma y se forma, porque todo lo malo arrastra rápido. Y no obstante, el impío que ve eso, que no lo usa como nosotros con decencia, que lo usa ceñido totalmente, él no se refleja dentro del evangelio usando una vestidura así. Entonces, hay que cuidar esa parte de los impíos para que cuando ellos nos vean, nosotros no seamos payasos. Por ejemplo, nosotros damos contenido en las redes, pero no somos tildados de payasos. Nosotros somos por lo menos tomados en serio. Y esas personas que lo que andan buscando ser virales de alguna u otra forma, por amor a Dios, deténganse, porque lo que le están haciendo daño es a una masa que sí quiera hacer las cosas bien. Y actúa normal que algún día algo se te pega. Algo, si Dios quiere que la gente te conozca, algo te puede hacer correr. Pero mayormente las redes son para los que no les gustan las redes. Una pregunta, mira la pregunta. Vamos, muchas preguntas, ¿verdad? Varias. Steven, muchos dicen que tú el que es youtuber, lo que se anda lucrando. Veo que mayormente las personas atacan lo que ellos no pueden hacer o lo que a ellos no les resulta. Sí. Independientemente de Steven, el anciano, ser youtuber, Steven tiene otro ingreso, por otro lado, vende yaotilla, papa, licuadora, tocadora. Yo tenía tres negocios. Cuando me mudé para acá, el caloacio lo dejé a una persona, regalé la máquina a un jovencito que lavaba vehículos, a mí me daban 1.200 pesos, 1.400 pesos diarios. Un limpio que luego se convirtió. Y imagínate, 1.500 pesos diarios. Eso es un dinero, por lo menos para mí, eso es, me ayuda a resolver. Tú ves, cada vez que sale el surge el tiempo de unos negocios de China, que siempre salen. Yo tengo mesas preparadas con todo, que solamente tengo que poner una sierva ahí, que semanalmente lo que se hace, lo partimos. Porque yo con los cristianos trabajo mitad a mitad. No es que se hicieron 10.000 pesos, claro, y yo di que te voy a dar 2.000 a ti. Yo siempre con los cristianos trabajo mitad a mitad, porque mi objetivo es siempre más ayudarlos, más que otra cosa. Y mírame, puedes preguntar. Siempre termino dejándole el negocio, para que se mantenga de ahí. Porque una persona que yo me evito, dale tal vez 2.000 pesos, que se le van a acabar y voy a tener que volver a darle cuando yo tenga. Entonces, yo siempre hago eso. Yo, por ejemplo, la gente no va a creer esto, pero yo le dije a mi esposa hace una semana, me voy a ir a hacer Uber. ¿Pero por qué, Steven? Porque es que necesito hacer algo. Necesito ponerme para comprar una casa. Entonces, yo no tengo problema con trabajar ninguna otra cosa. Yo tengo un carnet que yo enviaba dinero, enviaba, perdón, videos de cualquier cosa, cualquier accidente que yo vea, y yo recibía una réplica. Actualmente no lo estoy haciendo, solté eso también. Y tengo un carnet de derechos humanos, que hay unos incentivos que son de ayuda a cualquier cosa que suceda. Entonces, ¿qué yo te digo con esto? Que yo nunca he estado estático. Ahora, si bien, no lo voy a ocultar, la entraba de YouTube, por muchos hermanos que aportan en el Superchat, que es mi fuerte, si no envían Superchat, yo mayormente no tengo ingreso, porque tú sabes que yo lo que transmito es en vivo, y mayormente eso, el en vivo genera después que acaba, mayormente, si no generan. Entonces, eso es lo que me ayuda. Lo que pasa es que, mírame, por ejemplo, este libro, ve que dice Hay Poder. Es un libro diabólico, no lo leas. Yo lo leo porque yo sé usarlo antónimamente. Espérate, espérate, tú estás diciendo que tú tienes un libro diabólico ahí. Bueno, hagan todos los cortes que ustedes quieran, imagínate, ya estamos dados. Eso es un libro diabólico porque, por ejemplo, mira que enseña, es el libro del poder. Si tú quieres poder, dice, no te juntes con cualquiera. Por eso es que los artistas, los demás, por ejemplo, Cancelbero decía, yo no me junto con los fans, porque luego dejan de serlo. Cuando tú te juntas con una persona que te estima y te admira, poco a poco deja la admiración y va entrando una falta de respeto, que es lo que se pierde. Entonces, ese libro te enseña a ser orgulloso, a ser arrogante. Entonces, hay una parte que me gusta porque yo la entiendo de allá para acá, no de aquí para allá, sino de allá para acá. Dice, lo que tú no puedas alcanzar, critícalo. La mayoría de todo el mundo que es exitoso siempre estuvo YouTube, incluyendo los cristianos, pero nunca fueron atacados, ellos viendo su propio mensaje. Ellos atacan eso ahora, es porque ellos nos conocen a nosotros, porque somos del entorno de ellos y como nosotros somos iguales a ellos o alcanzables, ellos tratan de golpear. La Biblia dice que la multiplicación de bienes trae envidia. Tú no crees que la gente que te veía comiendo basura, andando por ahí, cuando te ve ahora con un vehículo, tú no crees que eso le remuelve por dentro, le duele. Entonces, ellos van a tratar de alguna u otra forma de empañar lo que hoy te hace bien. El YouTube no es malo. Hay personas que porque no pueden tener un YouTube con 90 mil suscriptores como el tuyo, ellos van a atacar eso. Lo que tú no puedas alcanzar, critícalo. Entonces, ese es el área que ellos utilizan, la crítica, porque no pueden llegar a eso. Ahora, si tú le dieras tu canal de YouTube a ellos, ¿tú crees que ellos no tendrían el beneficio de 200 dólares que le lleguen, de 300, de 500 dólares? Lo tomarían. Yo mismo decía, no me monetice el canal, porque por ahí dicen que eso es para recibir dinero. Y el muchacho me lo monetizó atento a él, si yo sabé. Y al meme dijo, Steven, hiciste 200 dólares. Yo le dije, ¿de qué? De tu canal yo te lo moneticé. Pero, ¿qué tú crees que yo hice con esos 200? Lo tomé. Yo decía que no quería, por lo que la gente habla y todo. Pero después cuando yo vi que ese dinero me llegó y yo hacía mis videos normales sin recibir dinero, con 12,000 suscriptores, 15,000 suscriptores. Yo me acuerdo que cuando tú tenías un mil, no lo monetice en vez de no. Pero cuando yo vi esos 200 bolas que llegaron ahí, que yo veía que podía ayudar a las personas en la pandemia, compré cuatro sacos de arroz con mi dinero y un varón que le dicen Delio, creo que se llama, me mandó 17 sacos de arroz. Y compramos los huevos, compramos todo y comenzamos a repartir. Y ya creo que no es un secreto para nadie, no porque yo lo vocifero, sino porque en las entrevistas me sacan esta información. Yo pagaba siete casas. Hay algunas que ya no las pago porque se han casado, gracias a Dios, algunos, y ya pueden estar un poquito mejor. Y aún así a veces le falsea el pie por los niños y todo. Yo pagaba siete casas. Y la gente no lo sabe. La gente tiene que decirme, una hermana que le dicen de Nide Peña, si ella me reúne 50 bolas, ella me dice, son tuyos. Prométame que son tuyos, que no se lo va a dar nadie. Porque vive Jehová, que aún todo lo que yo tengo en mi cuenta, yo lo suelto para adelante. Hubo una persona ahorita que me solicitó un dinero y yo le dije, solamente tengo esta cantidad, te la voy a enviar toda. Te la voy a enviar toda. ¿Sabe cuándo tengo ahí en mi cuenta? 149 pesos. Entonces, la gente que no me esté hablando a mí de dinero porque yo estoy circuncidado hacia eso. Si eso corrompió a muchos predicadores, ese no es mi fuerte. Ese no es mi fuerte. Yo tengo casi 50 días aquí en la casa y todo. Si yo dependiera solamente de YouTube, entonces yo no estuviera, porque yo no estoy predicando, no estoy haciendo nada. ¿Cómo me estoy manteniendo? Tú no, tú no, tú no. Hay que ver, hay que averiguar, hay que ver si alguien me mantiene. No. Entonces, con eso mucho cuidado. Yo trato siempre, y te dije que hace una semana, le dije a mi esposa, voy a hacer Uber. ¿Por qué? Porque yo veo que un muchacho dice que en una noche hace 5 mil pesos, que son casi 100 dólares. En una noche, que salga en una sola, pues está bien, calcula entonces 5. No, pero si tú te pones a hacer Uber, tú sabes. Es un corre, corre. O Steven haciendo Uber, esto es nada más por llevar. O sea, como la gente. Steven, yo tengo una pregunta ya casi descendiendo en este espacio. Steven, ¿crees tú, tú sabes que hay una etapa en la juventud que es una etapa hormonal? Y en dicha etapa es donde más se dispara la testosterona. Y cuando se dispara muchas veces, hay sueños húmedos. Yo sé que tú entiendes, y muchos de los que están ahí saben, a qué uno se refiere cuando se habla de sueños húmedos, tanto en jóvenes y jovencitas. Sí. ¿Tú crees que una persona que tenga un sueño pasional esté pecando? ¿Esté pecando? Digamos, no pecando directamente, pero demuestra que hay una puerta abierta en él. Te voy a explicar ahora. Incluso hay dos clases de sueño húmedo que lo voy a explicar ahora. El primer sueño húmedo es natural. Por ejemplo, el hombre se llena, como ya te he explicado antes, cada tres días. Por las seis, nueve, un mes, dos meses, tres meses. Luego de los tres meses, los jóvenes que sí fuimos fiel, ustedes van a tener un pequeño dolor en los testículos y es la congestura de todo el semen acumulado. Tú, sin darte cuenta, así como cuando tú estás lleno que quieres orinar, que si tú no orinas, el cuerpo mismo lo expulsa. Eso mismo pasa con ese semen. El cuerpo mismo, dando respuesta de que eso ya debe de salir, pues lo expulsa. Y tú amaneces así, dices, pero yo no me soñé nada. Eso es natural. Eso es del cuerpo, que eso es lo que la Biblia dice. El hombre que amaneca con emisión de semen, Levítico 17, por ahí no recuerdo bien, eso se refería a eso, a un el hombre del cuerpo natural. Ahora bien, hay un área y es que el cerebro almacena. El cerebro es como una cámara de la más elevada que existen. Lo que él vio, sabe que vio. Y más, si aumenta la dopamina en el cuerpo. La dopamina es lo que hace sentir placer. Tú, por ejemplo, que en otros tiempos consumiste droga, eso es la dopamina, eso la sube, que cuando no tienes, quieres. Entonces, así mismo funciona esto. Si el hombre siente debilidad por una mujer y anteriormente ha visto películas ilícitas, pues cuando vea algo mal sentado, mal visto, mal planeado, eso, aunque él voltee la cara, si no reprende, se le almacena en el cerebro. Entonces, esa puerta, en algún momento ese cerebro, ese pensamiento, está moviéndose por todo el cerebro. Entonces, cuando el cerebro sabe que eso le gustó, pero no le dio continuidad, entonces, en el sueño, el cerebro mismo, tratando de darle una alegría al cuerpo, trae ese pensamiento que está almacenado ahí con la chica o diferente persona, entonces, esto es una lascivia que está interna. ¿Qué tú consideras lascivia? ¿Un espíritu o un deseo de la carne? Un deseo de la carne, pero obviamente movido por un espíritu. Movido por un espíritu. Eso yo lo creo. Claro, porque todo el ser tiene deseo, pero hay un deseo que es incontrolable. Por ejemplo, un hombre no abusa a una mujer por un simple deseo. Eso es un deseo exagerado por un espíritu. El propio deseo del hombre exagerado por un espíritu. En conclusión, ¿tú crees que una persona que se sueñe, ya sea por una lascivia, esa persona esté en pecado? Te dije, no en pecado directamente, pero hay una puerta abierta que debe cerrar. Me explico en esto de puerta abierta. No recomiendo que pase al altar ese día. O bueno, sí puede pasar si se arrepiente porque no estamos en tiempo de inmundo hasta la noche. Usted se humilla porque sabe. Incluso, ¿por qué nosotros nos sentimos mal cuando eso sucede? Sí. Sí, sí se sentimos mal. Uno se siente como si en verdad pecó. ¿Por qué? Porque fue como el bimbi, el supleo. Sí, por ejemplo, hay muchas personas ahí que me van a tildar de exagerado y de incongruente, pero yo le voy a hacer la misma pregunta que le hizo un pastor. Un pastor me dijo a mí, no, varón, eso no es pecado, eso es el propio cuerpo que lo hace. Yo le dije, excelente, mi líder, y si yo me sueño encaramado con su esposa, ¿eso es pecado o no es pecado? Dice, no, tú tienes que saber cuando una malicia va al diablo. Ah, porque era con su esposa y una malicia. Pero si es con otra persona, no. imagínate, no, no te imagines, suponte que cualquier persona se sueñe con la pareja u otra persona. Eso es la misma lujuria, eso es desear una persona, eso es tenerles, entonces, hay que tener cuidado. Entonces, aquí, yo he visto hombres deseando mujeres ajenas, yo lo he visto con los ojos. Yo he mirado personas únicamente a los ojos y ellos están mirando otra cosa y ellos caen y no se dan cuenta y uno lo ve porque uno es hombre y uno sabe, entonces, eso que ellos almacenan ahí, a veces hacen hasta comparación de propia pareja, óyeme, pero aquí, y ahí comienza una guerra, por eso es que las mujeres deben cuidar su forma de vestir aún estén las iglesias. Suponte que tú estés en guerra, Dios te guarde con tu pareja y duren tres semanas enemigo así y te pasas un pato con el asuntico parado por el lado tuyo, tú no andas mirando a mujeres, pero tienes una guerra, tienes la testosterona totalmente elevada y mientras más produce, eso es más, eso es continuidad, si tú no tienes relaciones continuamente, eso es lento, eso es igual que la sangre, si tú te sacas una vez no pasa nada, si te sacas todos los meses, el cuerpo va a generar sangre normal y la que tú le sacas todos los meses, entonces así mismo es el cuerpo si funciona, si adapta, antes cuando yo no estaba casado, yo te podía durar un año como que no era nada, de seguro que si ahora me toca durar todos los meses no es lo mismo, mi cuerpo va a demandar lo que siempre obtiene, no hay que ir al agua para eso. entonces, pues yo tuve un debate con un amigo mío, ¿tú crees que es normal que un hombre conecte en intimidad con su pareja desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana? no te rías porque él dice que él lo hace, yo le dije que él tiene que ser un androide, el número 17, desde las ocho de la mañana, desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana, hasta las seis de la mañana, ocho, cuatro horas, hasta las seis son diez horas, bueno, ese tipo, bueno, no sé qué, bueno, ¿qué te digo? no es normal, si tú me preguntas si es normal, no es normal, te voy a explicar solamente por qué, lo primero es que las sexólogas, le ponen el pía este, dicen que lo normal que un hombre tiene que durar, normal, como hombre normal, de rápido, son seis minutos, pero para complacer a una mujer, 15 minutos, pero para tener un matrimonio de pasión y todo, una hora, y ya después de ahí, después de una hora y media, la mujer se lastima, y ya no comienza a sentir placer y todo, y el mismo hombre, entonces, hay que ver cómo es que él lo hace, porque también hay rutinas, y no quisiera poner a nadie como ejemplo, pero hay rutinas, bueno, comenzamos a las ocho, se embojotaron, salieron, cenaron, comieron y volvieron, y siguieron ahí, y todo, entonces, el hombre tiene una mayor duración luego del primer, de, de ya ser la primera vez, entonces, eh, si es así, con tiempo, temporizador, aún así es mucho, ¿por qué? porque el hombre, luego de tres, solvos, ya no queda, no le queda, eh, la sangre no le responde, como debe responder, entonces, eh, no sé a qué se refiere, incluso no deberían decir esto en las redes, porque cualquier hermanita débil que escuche una cosa así, puede, eh, lo mismo que estamos hablando, puede abrir una puerta y decir, guau, pero un salvaje, es una bestia, si hay, si hay una hermanita que el esposo no la hace que ella, eh, eh, ay Dios mío, es que ella complete su sumisión, va a decir, guapo, yo necesito un hombre así, guau, y van a querer tener la oportunidad, entonces, hay que tratar, y yo iba a poner un ejemplo, y mejor, opté a darle para atrás, porque, que, uno no puede levantar el molo, la mujer tiene un CD, eh, duro, que, que se imagina en 3D, eso en Dalton, como que dicen la gente, que donde van las películas 3D allá, Dalton, no sé qué, eso es, eso, Downtown, ¿cómo se llama tu productor? Luis, Luis Adoni, ese muchacho está con nosotros aquí, de los mejores, eso es 3D que tiene, entonces, por prohibirnos de cosas así, imagínate que hayan hermanas que, nunca hayan tenido, unos gamos como muchos, como muchos dicen, perdónenme amados por este tema, pero es necesario hablar hoy, en el canal de Walter Paul, está todo, está todo, hay un grupo de desierva, que está muerto de la risa, allí está una tal, Sugey Sánchez María del Cácero, muerto, es que lo que te pasa a ti, no, eso, muerto de la risa, ministro, mira, te digo por qué, que no puede ser, normal, porque, hay hábitos que crean monstruos, y un hábito así, lo que va a crear a, un monstruo, en tu pareja, que el día que el hombre no pueda, o que tenga 15 de misión, por un largo tiempo, dejar a un monstruo ahí, y también en él, y también en él, porque el hombre es más eficiente, el hombre mientras, tú sabes que la disfunción eréctil, los hombres aprendan esto, el hombre que tiene disfunción eréctil, es mayormente porque no tiene mucha relación, mucha continuidad, entonces, si no, si no tienen algo estabilizado, bien, entonces puede ser un problema de los lados, puede fallar de allá, o puede fallar ahora, una persona que dure, 10 horas teniendo intimidad, yo no lo dejo irse, una semana fuera del país, fuera del país, yo no lo dejaría irse, igual, estos temas deberían evitarse, usted no puede ver si yo soy un monstruo, yo le dije a la esposa, a la esposa mía, cuando nos casamos, yo le dije, tú no puedes hablar nada mío, con amigas tuyas, porque lo que tú le digas a ellas, cuando ellas me vean a mí, no van a ver a Steven, van a ver lo que tú le plasmaste, y se van a quedar fijamente observándome, porque ya yo he visto esa mirada, y la conozco, entonces, por eso yo me presento siempre como, como una persona, no, yo estoy cansado, estoy abaratado, yo soy un viejito, porque eso es lo que uno debe presentar, tú no puedes presentar que tú eres un máster, que tú eres un whore, porque eso trae problemas, eso despierta, entonces, yo estoy seguro, que el ministro, que seguro lo hizo sin malas intenciones, el ministro que hizo eso, despertó mucho morbo, en muchas hermanistas, y si para él, y si para él, si para él es un secreto, no solamente los hombres, sufren de tocar su cuerpo, ya, ok, entendí, bueno, mis amados, Steven, quisiera que de ti, salga, un mensaje final, para el público, para esa audiencia, de Wester Paul, que tú le aconsejas, esa persona que, no sabe lo que es la sana doctrina, y, esa persona que aquí, que despierta morbo, o sea, en conclusión, de todos los temas, que hemos tratado, de que tú, haga un resumen, de cada tema que se habló, de cada punto, y se lo deje al público, para así terminar, hay una palabra, que, prediqué en la tierra de Colombia, dice, líbralos del mal, cuando yo busque la palabra mal, es como oneros, poneros, algo así, no la recuerdo ahora, esa palabra significa, podrirse, dañarse, malo, muy malo, perverso, corrupto, o sea, cuando Cristo está diciendo, líbralos del mal, lo que está diciendo es, líbralos, de la malicia, de que se dañen, de que se pudran, de que excedan, esos límites, yo creo, mis amados, que estos tiempos, son malos, no caiga, en el juego, del diablo, no caiga en las trampas, que Satanás, ha puesto, para que nosotros, tropecemos, debemos cuidarnos, unos a otros, si Wester comete un error, yo estoy seguro, que no lo voy a tirar, para adelante, pero tampoco lo voy a apoyar, yo lo voy a confrontar, ahí dentro de la cabina, o en su casa, o en la guagua, pero nosotros, no podemos atacarnos, nosotros mismos, el que divulgue el secreto, busca contienda, más el amigo, cubre la falta, y cubrir la falta, no es que lo apoye, es que no lo divulgue, y resolver el problema, internamente, estamos viendo, esta tarde, lloraba, recordando palabras, con una amiga, y le decía, que hay que tener cuidado, porque lo que nos está bañando, a nosotros, es la falta de respeto, es que no queremos, respetar los ministerios, no queremos respetar, las personas, que de alguna u otra forma, Dios se ha levantado, y hay un pastor por ahí, que no sé su nombre, pero me gustó su mensaje, lo vi, que lo habían compartido, en Facebook, que dijo una palabra, que me quedé con ella, que Dios bendiga a ese ministro, dice, yo no voy a prestarle, mis manos al diablo, para destruir a un hombre de Dios, yo no le voy a prestar, mi boca al diablo, para destruir a un hombre de Dios, yo no voy a prestar, mi cuerpo, al enemigo, para que destruya, un hombre de Dios, entonces, vamos a sumar, para el cuerpo de Cristo, y no vamos a restar, porque esto puede ser, muy peligroso, Dios le bendiga, y Wester, gracias por invitarme, a tu programa, amén, si ha llegado hasta el final, de este video, no olvide, ¿quieres a otra parte, preguntas picantes, hacia Steven Javier, ponla abajo, en la caja de los comentarios, recuerde, mire mis amados, creo que todos los días, son algunos días de la semana, toque de queda, con los maestros, hay varios, diversos maestros, hay unos toques de queda, los domingos, sábados, donde este servidor, forma parte de ese, a las 10 de la noche, siempre fuerte anciano, siempre en el canal, de siempre fuerte anciano, a las 10 de la noche, también, quiero decir, a lo del canal, por causa de que, he tenido, una sobrecarga, en cuanto a, a mi agenda, si hay algunos, que quiere tomar, la clase, con Steven, está bastante buena, muy interesante, ya van por el libro, de números, muy, muy, muy edificante, no dude, usted me tira, usted entra a su canal, se suscribe, están, están siendo muy edificantes, hay muchos nuevos creyentes, que están siendo educados, no es que puedan, no es que esto, ahora mismo son, tremendos predicadores, pero tienen suficiente, conocimiento, para ello defender, cualquier postura, hasta ahora, y, eso es lo que pasa, bueno, eso para, para estudiar conmigo, tiene que ser una persona, persistente, porque estamos estudiando, nosotros es la Biblia completa, eso es sistemáticamente, eso no es como la teología, que, toma partes, y lo explica, y le enseña, como interpretar un texto, nosotros estamos estudiando, la Biblia sistemáticamente, en el canal seguidores, de siempre fuerte, entonces, si usted, alguien que sabe, que no va a desistir, alguien que no es, de doble ánimo, usted puede acceder, si no, usted se queda tranquilito, estudiando, tranquilo, con cualquier hermano, y todo, pero es así, hoy, los lunes, los miércoles, y estamos en un punto específico, de figura retórica, la parte literaria, de la Biblia, y hay días que no lo damos, hay días que sí, pero, en el caso, de nuestro hermano activo, en el canal de seguidores, de siempre fuerte, es para personas, que sean persistentes, para personas, que cuando digan, voy a entrar, se queden, amén, así que, le vamos a pedir, por favor, si usted puede, usted entra, suscríbase al canal, de los seguidores, de siempre fuerte, siempre fuerte anciano, y el canal, de nuestro hermano, Steven Javier, que por cierto, tuvo su, su, su placa, y no la notó nunca, ¿por qué? Está buena esa pregunta, ¿por qué no mostraste, la placa? Y no fue que, le llegó, pero, tú no la publicaste, está ahí arriba, no, no está, la llevé para allá adentro, eso es un reconocimiento, publicalo, publicalo, bueno, para qué, lo que pasa es que, o sea, no encontré el sentido, de publicarla así, porque, o sea, no es malo, sino que no, o sea, me llegó una placa de, o sea, yo y YouTube, no somos muy buenos amigos, a él no le gusta, mi contenido, me restringe todo, entonces, ¿pero se dio una placa y te restringe todo? Claro, pero, me dio la placa por derecho, pero no porque quería, entonces, yo, lo que pasa es que mi mensaje va en contra de los, el abecedario, para no dañarte tu bendito canal, va en contra de, 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 de matar la vida antes de, entonces, yo voy a encontrarle todo eso, y yo no voy, yo no voy a dejar de predicar, porque ellos me mandan, ellos me mandan un fuetazo, yo espero que se pase a los tres meses, y vuelvo y sigo con lo mismo, entonces, por eso, ellos no recomiendan, mis videos así, como los de todos, como, porque la gente solamente, los que me siguen, es porque les gustan solamente las predicas, como tal vez, como predico, como Dios me usa, no sé, pero no porque ellos, di que, mira, expandimos esto, ese canal, es de planta, ha sido, sí, empeña esa vaina, pero ven acá, güey, di esa palabra, pero, empeña esa cosa, de eso, está ahí, vamos a ver, vamos a ver si luego mejora, lo que tienen que saber, cada una de nuestras plataformas, el robo del algoritmo, es que yo no voy a dejar de predicar, el mensaje de salvación, porque sabe todo, a mí, me van a seguir diciendo, pero yo no me callo, yo no me callo, eso se llama, tener persistencia, en lo que Dios se le fundió, Dios le bendiga, y Dios le guarde, hasta una próxima, su hermano evangelista, Wester Paul, de este lado, chao.